En los antros VIP, en casinos lo mejor En el este yo crecí, con talento y de arrancón Unos me dicen el ECRIS, el equipo el mejor De las calles yo salí y me puse a trabajar La confianza me gané, porque soy un hombre leal Al que me extendió la mano Siempre lo he de respetar Me aparezco en el momento, que muy pronto me les voy No caliento yo el terreno, me cuido por discreción Aunque me miren tranquilo Ya saben que soy de acción De cerquitas con la muerte, un día yo le comenté Que la mafia me ocupaba, que muy triste la dejé Por eso los jamaiquinos Conmigo están siempre al cien El equipo se mejora, cada día se unen más Mi compadre de Sinaloa, me ha ofrecido su amistad Aunque vivo en California Tengo casa en Culiacán El mago mi gran amigo, a la orden siempre estoy Yo trabajo casi a diario, así él me lo enseñó Pa' Betito mi respeto Y el cuerno mi protección No se me agude mi compadre de Sinaloa No se me agude mi compadre de Sinaloa No sé si me agude !! Al igual que los jamaiquinos No se me agude mi compadre de Sinaloa Y el cuerno mi weakenado Y el cuerno Jim